vamos a proseguir con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo se lleva a cabo un análisis exploratorio de los mismos en este caso a través del software jasp lo primero lo primero que vamos a hacer es abrir jasp y descargar nuestra base de datos computer browse y aquí pegamos datos 2 en formato csv y nos importará directamente la base de datos vamos a trabajar de momento como corresponde esta es una escala de tipo ordinar en sexo es de tipo nominal y vamos a filtrar el valor 3 que es una errata información es una escala de tipo nominal y estudios es una escala de tipo nominal bien lo primero que vamos a hacer es apretar en descriptivos como sabéis aquí en jazz os permiten calcular diferentes estadísticos de tendencia central dispensión y distribución incluso los percentiles y cuartiles por defecto te saca en cualquier tabla para cualquier para cualquier variable de la media la desviación estándar el máximo y el mínimo además de los valores perdidos y los que y los que disponemos es importante señalar que deberíamos quitar estos valores de aquí porque porque podemos tener variables de tipo cualitativas en cuyo caso la media no tiene ningún sentido calcularla lo normal en este tipo de variable es calcular la frecuencia absoluta o relativa que se calcularía apretando pulsando este botón lo vemos o la moda en todo caso en las variables ordinales tendría sentido pues calcular las frecuencias absolutas relativas la moda la mediana cuartiles percentiles rango intercuantílico uso el rango el máximo el mínimo eso podría llegar a tener sentido la media en cambio la desviación estándar y ya analizar la distribución sería más para variables cuantitativas en este caso variables de escala que se llaman en jazz como no tenemos ninguna variable realmente que sea cuantitativa de escala sino que son variables de tipo ordinal vamos a trabajar primero normal y luego le daremos alguna de las variables el código de escala como si lo fuera aunque realmente no lo sea para ver pues el tema de la moda la media y otro tipo de cuestiones aunque podríamos calcularlo vamos a trabajar de manera normal imaginemos que estamos ante una variable como el sexo o la información ponen información dado que es una variable cualitativa y no le hemos dado nada lo primero será calcular una tabla de frecuencias podríamos incluso calcular la moda tendencia central en este caso pues hay más la información pues sería el valor 1 que es el que corresponde al cuestionario que es una variable cualitativa lo podemos mirar en el cuestionario en información el valor 1 es internet quiere decir pues que la mayoría de los individuos encuestados han obtenido la información en este caso para su desplazamiento a través de internet por las tablas de frecuencias si nos fijamos nos da la frecuencia absoluta vale y el porcentaje en la frecuencia relativa este es el porcentaje válido que bueno también nos serviría podemos analizar que en este caso la mayoría en los 94 personas han buscado información a través de internet la segunda mayor cantidad lo tenemos en el valor en este caso 41 el valor 3 que el valor 3 se corresponde a agencias de viaje es la segunda fuente de información para que nos hagamos una idea podemos utilizar split y podemos ver lo siguiente que tanto para hombres como para mujeres la mayoría o la moda se encuentra en el valor 1 lo podemos ver también aquí significa que la mayoría de hombres y la mayoría de mujeres buscan información a través de internet la segunda fuente de información para los hombres son las agencias de viaje y para las mujeres en cambio es en este caso el 8 que sería televisión y radio no como vemos aquí ya obtendríamos información hace un split porque podríamos ver para una variable cualitativa como el sexo cuál es la diferencia en la tabla de frecuencias a la hora de analizar la invalida de la información aquí podemos ver también en porcentaje el 35,93 por ciento o 94 por ciento de los hombres buscan información a través de internet en cambio es el 36,64 por ciento de las mujeres la que lo hace y nos podemos fijar que el 14,50 por ciento de las mujeres buscan información a través de de la radio o la televisión mientras que el segundo máximo valor es el 17,97 por ciento de los hombres busca información a través de agencias de viaje esto es lo más básico de efectos de estadística descriptiva para una variable de tipo cualitativo podríamos analizar también algún plot por ejemplo podemos ver la distribución de valores aquí aunque apretamos densidad no te la va a dibujar porque es una variable cualitativa pero sí que nos puede permitir ver el histograma vemos que en internet tenemos la mayoría tanto de hombres como de mujeres aquí si nos fijamos pone 1 y 2 hombres mujeres si nosotros si nosotros pusiéramos una etiqueta ejemplo la vamos a poner ponemos aquí 1 hombre 2 mujer vemos que nos cambia el 1 y el 2 por hombre y mujer respectivamente lo mismo podríamos hacer aquí con las etiquetas y en vez de salir 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pues pondría internet guías turísticas agencias de viaje publicidad etcétera 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 bueno como veis esto nos ha permitido una vez una estadística descriptiva básica para una variable de tipo cualitativo ahora vamos a las quitamos y vamos a ver una variable de tipo ordinal como podría ser global para la variable global para la variable global podemos calcular este caso está formado por una escala de 1 a 7 que va desde muy negativa hasta muy positiva solamente uno es muy negativa negativa poco negativa normal poco positiva positiva y muy positiva tenemos tres valores perdidos un total de 259 valores lo que pasa es que válidos son 256 por esos tres perdidos aquí podemos ver la tabla de frecuencias absolutas y relativas detectamos que la mayoría de los individuos encostados han contestado esta pregunta dándole un valor de 6 es decir la imagen creen que tiene una imagen global positiva no ni siquiera tenemos aquí el valor de 4 que es normal que es de 86 con lo cual la mayoría dice que tiene una imagen global normal también se aprecia esto aquí en el porcentaje evidentemente normal es la moda se observa a simple vista aquí tenemos la distribución si pusiéramos o lo quisiéramos ver por sexo se podría ver y en este caso digamos las dos frecuencias lo que pasa es que para la mayoría de los hombres han contestado a la pregunta relativa a la imagen global dando el valor de 4 que significa normal y la mayoría de las mujeres también lo que pasa es que la segunda puntuación más votada por los hombres es una imagen positiva mientras que la segunda opción más votada por parte de las mujeres es una imagen negativa se ve también en la tabla de frecuencias como podéis ver o en los plots donde hemos hecho el histograma aquí aunque pusierais que os dibuja la densidad pasa lo mismo como es una variable de tipo ordinal no nos lo va a dibujar podríamos también indicarle pues que nos calculara variables de tendencia central por ejemplo podríamos buscar que nos calculara la mediana donde la tenemos que nos dé el mínimo y el máximo fijaos que el mínimo es 1 y el máximo valor de la escala es 7 pero bueno tampoco dice gran cosa el rango intercuartílico que el rango intercuartílico realmente es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil para calcular cuartiles lo tenemos aquí concretamente podemos ver la mediana que la mediana bueno es el percentil 50 quiere ser que tiene un valor de 4 significa que si ordenamos todos los valores el 25 el 50% de los valores son menores que 4 el 25% de los valores en el caso de los hombres son menores que 4 también y el 25% de los valores que es el primer cuartil son menores que 3 en el caso de las mujeres y el 75% de los valores que es el tercer cuartil son menores que 6 y en cambio para las mujeres son menores que 5 si os fijáis y hacemos un análisis en este caso por hombre mujer podemos ver también el rango que el rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo el rango intercuartílico es la diferencia entre el primer cuartil entre el tercer cuartil y el primer cuartil si nos fijamos en el tercer cuartil son 6 menos 4 pues el rango intercuartílico son 2 que mide la dispersión y en cambio aquí son 5 menos 3 2 por eso tenemos 2 calculado en el rango intercuartílico podríamos incluso calcular el percentil 25 y podríamos decir que el 25% de los encuestados a la pregunta de la imagen global le asignan un valor en el caso de los hombres menor o igual o sea menor que 4 mientras que en el caso de las mujeres menor que 3 y cualquier percentil el 86 por ejemplo si queremos ver el 86% de los encuestados cualquier en el caso separado por hombres y mujeres porque estamos haciendo el split en el caso de la mediana o los cuartil la mediana sobre todo es un valor central en el conjunto de latos y proporcionará sobre todo cuando veamos variables de tipo cuantitativo donde sí que podemos aplicar la media es menos sensible a valores atípicos y a distribuciones de tipo asimétrico que la media que veremos ahora cómo operar cuando trabajamos con la media imaginemos ahora que no estamos ante una variable de tipo ordinal estamos ante una variable de escala por ejemplo digamos que global es una escala no es una variable de tipo ordinal imaginémonos que es una escala podríamos ver ya si la función de densidad para ver si se asemeja a una normal o no más de las del histograma para ver las frecuentes aquí podíamos ver también separado por hombres y mujeres para hacer el split se vuelve interesante en el canal de análisis hacer este tipo de cosas pero ya sí que podríamos ver por ejemplo medidas aquí estaba la mediana que se la podíamos haber calculado antes pero podríamos ver si os fijáis por cierto la mediana es igual al percentil 50 lo mismo lo que pasa es que se puede calcular de las dos maneras podemos ver como medida tendencia central la media en ese caso la media saldría como 4, 1, 3, 8 es decir muy parecida a la mediana que sería 4 y en el caso de las mujeres y 4,556 para los hombres también muy parecida a la mediana que es 4 un poquito más alta la media es la suma de todos los valores en este caso de global en el que tenemos bueno en el caso de los hombres si solo cogemos a los hombres y la suma de todos los valores de la variable global de las mujeres dividido entre el número de hombres en el primer caso y número de mujeres en el segundo caso y básicamente establece donde se sitúa el centro de la distribución lo que pasa es que es un poco sensible como digo a los valores atípicos y sobre todo extremos si los valores se concentran mucho a un extremo la media tiene tendencia a tirarse por ejemplo si se sitúa muy a la derecha hay muchos valores a la derecha la media tiende a tirarse hacia la derecha con lo cual sería bastante más alta que la mediana que es menos sensible a este tipo de cosas también podríamos calcular en el caso de una si la variable que ya digo que es ordinal pero si fuera de escala podríamos calcular medidas de dispersión aparte del rango intercuartírico el rango al máximo y al mínimo por ejemplo la desviación estándar podemos ver que la desviación estándar da 1,494 en el caso de los hombres y 1,256 para las mujeres bueno la desviación estándar sirve para ver la dispersión de los datos con respecto a la media ¿qué queremos decir con esto? si la desviación estándar es baja como podría ser en este caso más pequeña la media significa que los valores están más cerca de la media mientras que si es alta significa que el rango de dispersión es mucho más amplio con lo cual hay mucha variabilidad hay mucho rango de dispersión la varianza podríamos calcular simplemente apretando a variance es la misma lo que pasa es que elevado al cuadrado la desviación estándar al cuadrado y más o menos la interpretación es parecida venimos a decir lo mismo luego tenemos también aquí el error estándar de la media que lo podemos ver aquí 0,133 y 0,110 el primer caso en el caso de los hombres el segundo en el caso de las mujeres el error estándar de la media refleja hasta qué punto se espera que la media obtenida a partir de una muestra difera de la media real de la población a medida que aumenta el tamaño de la muestra disminuye el error estándar de la media en comparación con la desviación estándar que podéis ver con lo cual quiere decir que la media de la población se conoce con mayor grado de especificidad podemos decir es decir cuanto mayor sea el tamaño más parecida será la media a la de la población la media que tenemos y eso es lo que viene a reflejar aquí tenemos pues bueno valores pequeñitos pero igual está bien también podemos analizar otro tipo de indicadores el mat también bueno esto mide la dispersión y el más robusto para generar más robustez de cara a la estimación del mat que es la desviación de la mediana está muy bien es otro tipo de indicador en este caso menos habitual para la interpretación aunque también nos lo permite calcular JASP y luego una cosa interesante es en lo que respecta a la distribución podemos ver en primer lugar el coeficiente de asimetría lo tenemos aquí con Skilnes si la apretamos si la apretamos y vemos aquí Skilnes es negativo en el caso de los hombres y positivo en el caso de las mujeres indica que el coeficiente de asimetría sea negativo significa que los valores en este caso se concentran a la derecha de la distribución es decir a la derecha de la media y la cola se alarga hacia la izquierda es como que la moda ¿vale? lo vamos a situar a la derecha de la de la media mientras que en el caso de las mujeres es positivo con lo cual quiere decir que la moda se sitúa a la izquierda de la media mientras que la cola los valores se alargan hacia en este caso la derecha significa si hay coeficiente de asimetría positivo o negativo pues que es una distribución asimétrica en cuyo caso no se asemeja a la normal que es totalmente simétrica en forma de campana también podemos ver la kurtosis analizar la normalidad pues es interesante porque siempre muchos de los modelos estadísticos por ejemplo en el mínimos cuadrados ordinarios normal pues uno de los supuestos que se exige es la normalidad ¿vale? entonces podemos comprobar si las variables siguen una distribución normal no solo con el split si quitamos también lo podemos ver en este caso si quitamos el split vemos que el coeficiente de asimetría es negativo lo volvemos a poner también podemos analizar la kurtosis la kurtosis la tenemos aquí abajo aquí tenemos por cierto la desviación estándar de la asimetría en el caso de la kurtosis es negativa en ambos casos el hecho de que la kurtosis sea negativa significa que la distribución es platicúrtica es decir el pico es más achatado que una distribución normal y las colas son más suaves y más cortas mientras que si fuera positivo significa que la distribución sea leptocúrtica tiene un pico mucho más o una campana mucho más picuda con lo cual significa que es más alta que la distribución normal y las colas son mucho más largas y pronunciadas eso también indica diferencias con respecto a una distribución normal para poder analizar si la variable sigue una distribución normal en este caso separando entre hombres y mujeres podemos calcular el test de Shapiro Wilk en caso de R habíamos analizado que existen muchos más test aquí por defecto bueno será este podemos ver el test de Shapiro a muestras grandes que nos salen que en ambos casos es significativo qué quiere decir significativo entendemos que la que la variable no sigue una distribución normal lo cual ya inferíamos al analizar la curtosis y analizar la el coeficiente de asimetría si vemos cuando hemos hecho los histogramas analizamos la densidad evidentemente ya observamos que no se parece mucho a una distribución normal lo que es la densidad aquí por ejemplo tenemos dos picos y aquí bueno tenemos una cosa rara también un poco más asimétrica no tiene tanta forma de campana evidentemente parece que esta variable no sigue una distribución normal la normalidad también lo podríamos observar con un QQ plot pulsaríamos y podemos ver bueno esta es la línea si todos estos puntitos estuvieran sobre la línea significaría que la variable sigue una distribución normal como veis los puntos tanto en el caso de los hombres como de las mujeres se separan de la línea eso indica que la variable no sigue esa distribución estamos analizando cualquiera de estas gráficas o tablas las podemos copiar pensaríamos aquí pondríamos copiar y la podemos pegar directamente en un word lo podéis ver podemos sacar automáticamente lo cual es muy interesante precisamente para ir sacando los datos que estamos obteniendo esto por lo que respecta a lo que sería una estadística descriptiva básica de una nominal de una ordinal y de una variable cuantitativa en caso de que la tuviéramos que ya no digo que ya digo que no es el caso de que no es el caso de de esta base de datos para calcular medidas de tendencia central de dispersión y luego para analizar la distribución también podríamos hacer una tabla de contingencia para hacer la tabla de contingencia nos vendríamos aquí a frecuencias y aquí donde pone tabla contingency tables apretaríamos y podríamos hacer una tabla de contingencia imaginémonos que hacemos voy a volver a poner la variable global como si fuera lo que es una variable ordinal aquí lo que nos sale con el pie directamente que eso no lo he enseñado antes era un gráfico en forma circular donde nos va indicando para cada una de las alternativas de respuesta de esa escala que se sitúa entre 1 y 7 las respuestas tanto en el caso de los hombres como de las mujeres vamos a ver ahora y vamos a analizar los estudios que ya sabéis que se sitúan entre 1 y 5 y es para sin estudios enseñanza básica bachillerato formación profesional universitaria y posdado los estudios por ejemplo los ponemos en 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 las columnas para que sea una tabla más alargada y vamos a poner el sexo en la fila solo sale hombre y mujer y no el tercero porque el tercero recordar que lo hemos filtrado precisamente para que no se incluya en los cálculos por eso filtrar es una medida interesante bien podemos ver en este caso por defecto vamos a ir desplegando esto igual por defecto nos sale aquí una tabla de contingencia normal y corriente con las frecuencias absolutas es decir un hombre ha contestado a la pregunta 1 y 5 mujeres ha contestado 1 que era muy negativa a la pregunta no a 1 o sea que 1 en el caso de la variable estudios es sin estudios hay 19 hombres con enseñanza básica 20 con mujeres con enseñanza básica hay 36 hombres con bachillerato formación profesional y 50 mujeres con ese nivel de estudios 60 hombres con formación universitaria y 52 mujeres con formación universitaria y 10 hombres en este caso en este cuestionario con posgrado y 3 mujeres con posgrado aquí nos da la suma total en el caso de la fila y la suma total en el caso de la columna podemos decirnos decirle aquí que nos dé los porcentajes tanto a nivel de fila como a nivel de columna e incluso le podemos decir que nos dé la esperada si nos fijamos voy a hacer esto un pelín más grande para que se vea si nos fijamos en el caso de la fila porcentaje de fila todos estos suman el 100% toda la fila el 0,794 15,079 28,571 47,619 y 7,937 en el caso de los hombres suman el 100% de los hombres es decir en el caso de los hombres el 47,62% tienen estudios universitarios y el 28,57 tienen bachilleros formación profesional por ejemplo en el caso de la columna podemos ver que el 16% de los que tienen estudios en este caso de los que no tienen estudios son hombres mientras que el 83% de los que no tienen estudios son mujeres de los que tienen en cambio formación universitaria si vemos en el porcentaje de columnas el 53,57% son hombres y el 46,43% son mujeres este y este sumarían el 100% eso podemos ver el porcentaje en este caso por filas y por columnas esto por lo que respecta a la tabla de contingencia a continuación bueno aquí podemos ordenarlo hemos dicho que las filas las ordené por ascendentes y ascendentes pero podríamos ordenarla por descendente y por descendente por descendente y ascendente lo normal esta es la que tenemos por defecto es otra funcionalidad que podemos calcular seguidamente vamos a analizar este test chi cuadrado que no lo vimos en R porque analizaremos la tabla de contingencia con posterioridad pero bueno lo vamos a poder explicar en un momento el test chi cuadrado lo que significa es el chi cuadrado de Pearson esta variable y básicamente es si existe relación es significativa entre estas dos variables entre sexo y estudios es decir si hay una relación entre ellas si están relacionadas vale como veis el test no es significativo al 5% si podríamos decir que están relacionadas al 10% de significatividad pero como normalmente trabajamos al 5% diríamos que o podríamos llegar a decir si somos estrictos que no hay una relación significativa entre los bueno entre estudios y la variable sexo la variable estudios y la variable sexo podemos también calcular esta de aquí que es el chi cuadrado corregido de continuidad en este caso es igual pero bueno básicamente esta corrección es para prevenir una sobreestimación de la significatividad estadística en caso de tener conjuntos de datos que sean muy pequeños es decir si los conjuntos de datos son muy pequeños esto podría generar una sobreestimación estadística con lo cual lo podemos corregir con este indicador normalmente es cuando al menos una celda esto es indicado cuando al menos una celda tiene un valor esperado menor o igual que 5 que el valor esperado lo tendríamos aquí vale sí que hay celdas que tienen un valor esperado menor o igual que 5 lo podemos ver con lo cual la corrección de continuidad podría ser razonable y luego también tendríamos para ver la relación la ilijo ratio test si existe relación significativa entre estudios y sexo en este caso sí que sale significativo bueno y esta es una medida como digo alternativa y generalmente indicada para muestras grandes si el tamaño de la muestra es es decir para muestras grandes produce el mismo resultado que el de Pearson es más indicado para muestras pequeñas para muestras menores de 30 divididos no sería indicado en este caso porque tendríamos tenemos nosotros una muestra de 256 por eso si os fijáis sale significativo habría que hacer más caso en este caso los testis cuadrados si tuvierais muestras mucho más pequeñas pues el ilijo ratio test podría ser mucho más indicado que el otro que es la prueba de razón de verosimilitud bueno o también podemos obtener aquí en el caso de variables nominales el coeficiente de contingencia nos lo daría aquí abajo incluso el fidec cramer el coeficiente de fi ¿vale? y el de cramer el de fi bueno normalmente es para tablas dos por dos pero el de cramer es mucho más popular por eso el de fi si os fijáis no nos sale no nos lo calcula porque tenemos aquí una tabla de contingencia con hasta cinco variables aquí sí que tenemos dos si tuviéramos otras dos en la en este caso en las columnas en la variable estudios sí que calcularía el coeficiente de fi el coeficiente y el de cramer básicamente sirven para son subpruebas de la magnitud desde la asociación es decir del tamaño de los efectos generalmente van a estar entre cero y uno significa que la relación o el tamaño de la relación entre sexo y estudios solo es de 0,19 es decir está muy cercano a no hay una relación frente a una relación perfecta que sería el caso de que tuviéramos un valor de uno lo mismo es interpretación tendríamos para fi el coeficiente de contingencia da un valor más ajustado de fi bueno y es mucho más indicado cuando tenemos tablas de gran tamaño de 5 por 5 por eso aquí el mejor sería el de cramer pero bueno da un valor muy similar de 0,18 mucho más cercano a la ausencia de relación que a una relación perfecta con lo cual tendríamos básicamente que hay muy poca relación entre las dos variables como ya deducíamos al hacer el test si tuviéramos variables de tipo ordinal podríamos calcular en ordinal podemos calcular el de garmel y el de kendall tau también que no nos vamos a ver ya lo analizaremos más adelante cuando analicemos esto es porque analizan la relación entre variables por eso los comento en caso de ambos son nominales y analizaremos esto con mayor detalle a posterioridad también nos permitiría si os fijáis tampoco lo analizaremos sino en vídeos posteriores pero podéis ver que nos permite estimar ratios extraños aquí pero solo en el caso de que tengáis una variable de tipo 2x2 aquí podríais hacer distintos si el grupo 1 es distinto del grupo 2 si el grupo 1 es mayor que el grupo 2 y así sucesivamente podréis hacer este tipo de test incluso veremos también que es esto del voxel maximum per ratio pero para que os hagáis una idea de la tabla de contingencia si os fijáis nos permite ver relaciones entre variables es una forma de ver pues con frecuencias absolutas relativas tanto por en el caso de fila o columna pues si existe relación entre una variable y otra variable muy utilizada pues para variables en este caso nominales como las que tenemos aquí espero que os haya sido de interés este vídeo para hacer un análisis exploratorio inicial ya os digo que la tabla de contingencia pues es más avanzado es un análisis más detallado porque ella busca analizar la existencia de relación entre dos variables con lo cual la analizaremos más adelante cuando entremos en un análisis más exhaustivo porque sale un poco de lo que sería un análisis exploratorio variable a variable analizando pues la media y la distribución que sigue espero que os haya servido el vídeo bueno y esto ha sido todo